Hay amores que nos olvidan Aunque el tiempo los deje atrás Aunque sin ellos la vida siga El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor si fue amor de verdad El amor no se puede olvidar Hoy de nuevo nos encontramos Y aunque ya nada es igual Al despedirnos los dos pensamos El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor si fue amor de verdad El amor no se puede olvidar Todos tenemos alguien por quien llorar Todos tenemos alguien que recordar El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor si fue amor de verdad El amor no se puede olvidar 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 Todos tenemos a alguien por quien llorar Todos tenemos a alguien que recordar Por más que ya no esté Aunque no vuelvan más El amor no se puede olvidar El amor sin favor de verdad El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sin favor de verdad El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar